Soy el chef de Esquina Andrade, los invitamos a la Pilita Patio Buffet a disfrutar nuestro Buffet Internacional. La Pilita Patio Buffet, donde puedes saborear comida italiana, comida china y comida mexicana. Miren estos ricos platillos, en nuestro Buffet vienes con hambre y te vas satisfecho. La señora Elvia Sánchez, familia y personal, los espera para atenderlos como nuestra familia. El placer de la variedad de comidas en su plato, solo en la Pilita Patio Buffet. La Pilita Patio Buffet